Hoy ya nada de importar No hay un motivo por el cual luchar ¿Qué importa si me empiezo a derrumbar? Si la tierra se queda sin su mar O el desierto ya no tenga arena para juzgar Que todo empiece a fallar Que la luna nos deje de alumbrar Que tu pelo se vuelva a alborotar Tu sonrisa deje de cautivar Que el corazón no se atreva a volverte a buscar Y explotará esta razón Si la luna vuelve a tapar al sol O en tus labios aún existe el sabor Y te vuelvo a decir mi amor Ya no quiero eso Yo mejor me voy En el mar no hay peces que pescar Y el sol ya perdió su intensidad Y en tus ojos no hay nada que mirar Y en tus labios empiezan a gritar Ya mis manos no hay nada que mirar Ya mis manos tienen prohibido volverte a tocar Y explotará esta razón Si la luna vuelve a tapar al sol Si la luna vuelve a tapar al sol O en tus labios aún existe el sabor Y te vuelvo a decir mi amor Ya no quiero eso Yo mejor me voy 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 Gracias por ver el video.